Oye, y mi maestro bien pedo, porque siempre olía alcohol, mi maestro llegaba bien crudo. ¿Qué olé, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y le tocó dar el grito de independencia al maestro. No, güey, ya estando ahí, empezó a cagarla. Le dije, se ha de apellar Zagar, este güey es bueno para cagarla. Empezó, ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! Y ¡Viva Morelo! ¡Viva! ¡Viva tu jefa! Ya, todos tus jefas. Digo, ¡Viva Josefa! Y luego ya se cantó, ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva! No, hombre, nos apendecamos todos. Así le pasó, compadre, gracias. Así le pasó a un pelado, hablando de la escuela, a un niño. Bueno, llegó la inspectora al salón y ya estando en el salón dijo, a ver, vamos aprovechando que estamos en septiembre, vamos a hacer unas pruebas aquí a los niños. Claro, claro que sí, inspector, le decía el maestro. Adelante, agarró un huerquillo. A ver, póngase de pie. Bien nervioso el huerquillo. Dígame, ¿quién quemó la puerta de la alóndiga de granaditas? Y bien nervioso, le dijo el niño, yo no fui. Dijo, ¿qué pasó? Que yo no fui. Le habló el maestro, dijo, venga para acá, ya vio lo que me dijo el chamaco este. Sí, ya lo oí. ¿Y qué piensa usted de esto? Dijo, mire, yo le di clases a este niño desde primero, segundo y aquí en tercero ahorita. Y si dice que no fue él, no va a haber sido él, oiga, porque búsquele por otro lado, le dijo. No, se fue bien encabronado la dirección, llegó, mame, no, qué pinche nivel académico tenemos en esta escuela, voy a ver un reporte a la Secretaría de Educación ahorita mismo. Y el director, espérate, güey, qué chingados traes, tranquilízate, hombre. No, pues le pregunté a un niño que quemó la puerta de la alóndiga y me dijo que no había sido él. Y no hay problema, porque por eso estamos nosotros, para enseñarle a los muchachos. Pero su profesor lo avala, dijo que no, que no había sido él, que le buscara por otro lado, me dijo. Y se arranca rumbo a la puerta, voy a dar el reporte a la Secretaría de Educación. Y se va para allá y el director le decía, eh, aguántala, cabrón. ¿Cuánto es de la pinche puerta esa? Ahorita yo te la pago. Nomás no levantes polvadera, dijo. Así estaba un negrito, compadre, en la cárcel. Leyendo un libro, está leyendo un libro. Y llegó un pelado, dos güeyes con un pelado, y lo aventaron en la celda donde estaba él. Dice el jefe que lo violes, que lo violes al vato este, pero que lo violes bien machín, bien violado. El güey leyendo dijo, ponlo de aquel lado, ahorita lo violo. Ahorita. No te latiendo. Ay, ponmelo de aquel lado. Y de ratito llegaron con otro, lo aventaron. Dice el jefe que le quiebre los huesos, güey. Todos los pinches huesos que tengan, todos quebrados a chingar su madre los huesos. Y le daba vuelta al libro, decía. Ponlo de aquel lado, ahorita le quiebro los pinches huesos. Todos los pinches huesos los voy a quebrar. Y se sentaba de aquel lado. Llegaron con otro cabrón. ¡Pum! Este güey sí valió madre. Que le cortes la cabeza, chingar su madre. Porque tenemos que mandar para otro lado la cabeza. Ponlo de aquel lado, ahorita le corto la cabeza. Y el primero que llegó, le dijo. Oiga, negrito. Le decía. Acuérdense que yo soy el de la cogidita. No me voy a confundir con estos dulces. Oye.